Vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale Es la aplicación más completa en el mundo futbolístico Además, te recuerdo que es gratuita, está disponible para Android y para iOS Link de descarga en la descripción de este video Porque los hinchas rojos descargaron OneFootball Bueno amigos, en el último partido del conjunto americano América consigue un triunfo en condición de visitante ¿Qué historia hubiera sido si América le hubiera ganado al Deportivo Pasto? Pero lastimosamente no lo hizo Trató de cerrar bien el campeonato Y consiguió un triunfo que no conseguía en el estadio El Campín desde el año 2007 Una América de Cali que le daña la fiesta al conjunto de los millonarios Que era el más favorito para llegar a la final del fútbol colombiano Acaba de clasificar a esta final el conjunto del Deportivo Pasto Una América de Cali que empieza perdiendo rápidamente el compromiso Pero sabe América mantenerse en un orden táctico que no lo vimos en partidos anteriores Una América que insistió con un jugador importante como Medina Que de golpe de cabeza puso el uno por uno Y rápidamente en una jugada de tiro libre En una jugada de esas de laboratorio entre Jesús Cabrera y el muchacho Carlos Sierra América marca el segundo Es cierto que América jugó con 10 varios minutos Pero una América que jugó tranquilo Una América que jugó diferente Y le agüó, le agüó totalmente en el estadio El Campín La fiesta a todos los hinchas azules Una América que muestra por lo menos Que cerró con decencia y diciéndole a su hinchada Perdónennos Vamos a hacer todo lo posible el próximo campeonato Para poder llegar a una final Este América tenía con qué llegar a la final señores Si América le hubiera ganado al Pasto en condición de local Que no era nada descabellado Hoy América estaba en la final Lastimosamente no fue así Y hoy celebran los hinchas del Deportivo Pasto Querido suscriptor Si este video te gustó Déjamelo saber Déjame tu comentario con tu opinión del conjunto americano No siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima